Hemos iniciado la primera reunión de la paritaria provincial docente del año 2014. En ese escenario la habíamos convocado diciendo que el tema salarial no iba a ser materia de tratamiento en la misma. Se plantearon múltiples inquietudes referidas a distintos aspectos del área de educación, de los cuales la titular de la misma se va a expresar con más precisión. Se acordó abrir comisiones técnicas para ir trabajando los distintos temas y se pasó un cuarto intermedio sin fecha a las resultas de que se defina la paritaria nacional docente que es la que nos condiciona un poco en este sentido. ¿En ese marco se va a ir hablando el tema salarial? Se hablan todos los temas, pero específicamente en el marco de las comisiones técnicas. En el encuentro de ministros de Economía se habló de un tope de no más del 25%. Recién los gremios dijeron que iban a rechazarlo si el incremento no era más del 25%. ¿Se puede aproximar algo a esto? Nosotros cuando tengamos una propuesta concreta, a los primeros que se la vamos a hacer saber como hacemos todos los años, a los gremios. Les pedimos que nos disculpen, pero van a ser ellos los primeros que se van a enterar y luego se las vamos a transmitir a ustedes. Hoy por hoy no tenemos ninguna propuesta. ¿Con qué sensación se va de la reunión? Con una sensación positiva y de construcción. Nosotros decimos siempre antes de la paritaria salarial propiamente dicha que se abren tres comisiones que son las de condiciones laborales, la de infraestructura y la técnica salarial. En cada una de ellas se debaten temas importantes, que realmente todas las organizaciones gremiales lo han manifestado en todas las notas con los medios, que tiene que ver con algunas condiciones. Ellos también decían que la paritaria docente no tiene que ver solamente con una oferta salarial. Y es tan así como que para el inicio de clases tenemos que tener 20.600 servicios educativos habilitados en las condiciones necesarias para que empiece el servicio educativo. Bueno, nosotros tenemos no solo una propuesta, sino que se hace un mapa de riesgo educativo que se empieza en noviembre y tenemos todas las obras y el financiamiento y la fuente financiera con las cuales se va a enfrentar esta situación. Realmente como Estados estamos convencidos que la construcción es en conjunto, esto lo he ratificado en la mesa, y es en conjunto a través de la prudencia y la moderación, porque realmente los papás y los niños de todo el sistema y también todos los docentes, nosotros tenemos que ser los artífices de llevar tranquilidad a todas las familias. Gracias.